Oración al poderoso San Aparicio para recuperar lo perdido o robado, un amor, mascotas, objetos o lo que sea. Bendito y virtuoso San Aparicio, santo justo y poderoso, que con agrado y solicitud nunca dejas de atender al que con fe te invoca, y no abandonas al que con esperanza acude a ti, para pedir recuperar lo perdido, tiéndenos tu mano y socórrenos en nuestra pena, en ti San Aparicio depositamos nuestra confianza, pues tenemos la certeza que por medio de tu virtud siempre se es correspondido. Por ello te ruego, San Aparicio, que igual que apareció el niño Jesús, por tu poder y paciencia, hagas también que todo aquello que yo busque, por muy difícil que sea, por muy perdido que esté, aparezca al invocar tu glorioso nombre. Haz, buen Aparicio, que todo mi bien perdido aparezca, y que al pasar por algún tránsito escabroso, se presente en mi compañía para darme apoyo el ángel de mi guarda enviado por Dios. Tú que tantas obras de caridad hiciste, haz una más conmigo, intercede por mí, te lo ruego, San Aparicio, que al tiempo que mis labios pronuncien las tres palabras, aparezca, 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 ha de aparecer lo extraviado o robado, y tendré a mi lado mi bien perdido, ya sea cosa, objeto, mascota o persona, porque San Aparicio con cariño me lo entrega. Que se descubran y desaparezcan los obstáculos, que hayan ocasionado la pérdida de aquello que te encomiendo me busques. No desoigas mis súplicas que de corazón te hago, jamás te pediré un imposible, todo será justo y religiosamente me pertenecerá. Así es que según apareció el niño perdido, el cual tú mismo entregaste a la legítima madre, quiero también que lo hagas con lo que a mí me pertenece. A continuación, confiando en San Aparicio, decir lo que se quiere recobrar. San Aparicio, bendito mediador nuestro, por la promesa que hiciste a Dios de vivir en obediencia, no dejes de darnos tu ayuda para recuperar lo perdido. Tú que en la tierra caminaste por las sendas del amor, de la virtud y la sencillez, pide seamos auxiliados en nuestras adversidades, ruegas por nosotros en los cielos para que no suframos por no recobrar lo perdido. Te lo pedimos con todo el corazón, sabiendo que tu bondad es grande y no dejas sin respuesta a los que confiamos en ti. Así sea. Oh Dios eterno y poderoso, Padre, Señor del cielo y de la tierra, que por Jesucristo tu Hijo te manifestaste a los pobres, a los sencillos y a los humildes. Te damos gracias porque colmaste de tu amor al bienaventurado San Aparicio para que viviera con sencillez de corazón, aspirando a los bienes del cielo. Concédenos que por su intercesión alcancemos lo que pedimos, que su poderosa mano nos entregue cuanto antes lo que hemos perdido o nos ha sido sustraído. A continuación volver a repetir lo que se desea recuperar. Padre, te alabamos y bendecimos y te damos gracias pues sabemos que nos escuchas y que tu misericordia no tiene fin. También te rogamos atiendas nuestras súplicas y nos ayudes en lo solicitado para que, confortados en nuestros sufrimientos, contemplemos las maravillas de tu poder. También te pedimos, nos aumentes la fe y la caridad para que, siguiendo el ejemplo de oración y devoción del bienaventurado San Aparicio, te alabemos constantemente. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. A continuación rezar tres Padres Nuestros y tres Glorias. Repetir la oración cinco días seguidos, o más si se considera necesario, encender una vela blanca el tercer día. En oración poderosa, te deseamos que puedas recuperar lo más pronto posible lo que hayas perdido. Si te ha sido de ayuda, por favor comparte el video o suscríbete al canal para cada día recibir una oración poderosa. Y recuerda de siempre difundir la palabra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!